Esta es la cuadrilla más solicitada por los conocedores del Jalifeo, sangre azteca, sangre de rey, porque solo los más disciplinados forman parte de este equipo que nunca pide cuartel, los guerreros implacables, máxima supremacía del jineteo y que... ¡Fuente de Camposano Guerrero! ¡Regálenle fuerte el aplauso! Y amigos cuenitos, llega, llega la palovilla más viajera, la palovilla que es donde se la pintan brincar. Ya no muy de mañana y puntuales se reunieron bajo el cerro de Semboala en Santa Marta Ocuila en Estado de México Y ahí partimos para llegar puntuales con ustedes a esta plaza, los exponentes del jineteo de toro Hoy en Jaripeo Ranchero, la hermandad llamada Jinetes No Mecerrajar Señores, el día de hoy montan para ustedes, en la supervisión de Don Pedro González, la No Mecerrajar Ese lugar privilegiado es para el señor ganadero. ¡Que vengan los señores ganaderos! Ustedes saben de esto. Allí están, señoras y señores, Don Pepe González, bienvenido. Hoy me toca presentar a los que dijeron, nos van a echar vuelo, pues bueno, llevamos. Aquí, todo mundo se va a echar un pleito, espuela libre, pretal y cajón libre, como Dios manda. Y hoy presento a la ganadería campeona, apretal de lazo y apretal de grapa. Y ustedes fueron testigos, sin más preámbulos, directamente desde el mero Mazatepec, Morelos, que se venga. La campeona de campeonas, Rancho Las Cubatas. ¡Regálenle fuerte, fuerte el aplauso! Aquí está el amigo Ulises Orihuela. Véngase para acá, señores y señores. Usted las hizo campeona. ¡Adelante! ¡Y adorante! ¡Usted las hizo campeona! ¡Y dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso para el señor de la inspiración de este hombre! ¡Surpan el viento! ¡Qué bonito, claritos, qué bonito! ¡Esta es la fe, señoras y señores! ¡Esta es la fe del grupo! ¡Unidos de mayor! ¡Al santo patrón! ¡El señor de la inspiración! ¡Muchísimas gracias por estar presentes! ¡Y se ha hecho toda esta historia! ¡Plazo a todos en el video! ¡Hoy! ¡Se engañará con mi es costumbre! ¡Ahí viene mi suegra! ¡Ah, no es el toro! ¡No es que igualita! ¡Está igual, prieta, cornuda y pendeja! ¡Así está igualita, muchachos! ¡Lo que se hace! ¡Dónde está el aplauso! ¡Mi madre! ¡Mi vera madre! ¡Cristian Salgado de Lanomecerracar! ¡Esto lo se llama abrazo al miedo! ¡Colipado! ¡Para Chanchi con dedo! ¡Ahí está Cristian! ¡La vuelta! ¡La vuelta! del lado izquierdo, el reparo se lo lleva tranquilo el aplauso, ¿dónde está el aplauso? esto así se monta en Morelos, es de la NOMES de RACAR, sí señor demostrando la habilidad, la valentía de este hombre, con el sello la calidad y el prestigio de la NOMES de RACAR y si no les gusta no le aplaudan, chingados vamos a ver tiene el lazo cabecero la bestia está dominada en esta noche la mano en el corazón se le salen las lágrimas al hombre, y es para el güero ¡venga el aplauso! y se escucha el grito de guerra no me sé a ver si Ramón puede repetir en esta noche ¡ahí va! ¡Eres Ramón! ¡Ramón! ¡Se descompone la vuelta! ¡Esto se debe de aplaudir! ¡Así le gusta al moncho! ¡Númen de reparo! ¡Ay Diosito Santo! ¡Le descompone! ¡Se va! ¡Se va! ¡La batalla! ¡No se quiere caer! ¡Y no se va a arrancar! ¡Esto se aplaude! ¡Cuánta manera de regresar! ¡Regresó al caripeo! ¡La monta de alto riesgo! ¡Es Ramón Rosas! ¡Qué monta acaba de hacer! ¡Vamos a esperar! ¡Ahí le va la segunda salida! ¡Y ya no tiene para más! ¡Tiene el cabezal en esta noche! ¡Qué chulada bebé de Dios! ¡Ahí está Ramón! ¡Rodo de este hombre que hizo una buena monta! ¡Ahora ustedes díganme cuánto les gustó con un aplauso! ¡Sin palabras mi amigo Freddy! ¡Vámonos! ¡Le tocaron cuatro de la no mecerra cara a las cubatas! ¡Ahí le viene el tercero! ¡Hasta el momento dos quedas! ¡Con la no mecerra cara a las cubatas será posible! ¡Diosito santo! ¡Fuerta! ¡Ahí le va! ¡Charro! ¡Charro! ¡Bisturí! ¡Bisturí! ¡Charro! ¡La batalla! ¡Va bien sentado! ¡Va a ser difícil el borrazo! ¡El hombre le aprieta la pierna! ¡La vuelta! ¡La vuelta que mata! ¡Max Mendoza! ¡La gente le aplaude! ¡Ahí se aplaude el hormiguero! ¡Ahí que monta de altura! ¡El toro se marea! ¡No hay reglas Freddy! ¡No hay reglas señor! ¡Será borrazo! ¡Será queda! ¡Hasta que caiga el cabezal! ¡Estamos transmitiendo en vivo! ¡A través de los herederos! ¡Vamos a ver! ¡Sí señor! ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Será el espacio de Miguel Terreno! ¡Le va a dejar caer la herramienta! ¡Saludos a la gente que está transmitiendo totalmente en vivo! ¡Ahí está la cámara! ¡Es la más viajera! ¡Sí señor! ¡Listo el hombre! ¡Le viene! ¡Fuerta! ¡Pollo! ¡Ahí está! ¡Juli! ¡Juli! ¡Les dije! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Qué manera de trabajo! ¡La cintura! ¡Los brazos! ¡Dibuja el Cristo! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude ese globo! ¡Ay Diosito Santo! ¡Qué monta del Juli! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se ha caído! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo por vida suya! ¡Qué manera de quitarle todo! Así es que por allá nos vemos en el mes de junio. Las dos últimas semanas se encuentra Internacional Costa Rica, Panamá, Nicaragua y México señor. ¡Ándale pues, mere! ¡Allá estará con nosotros viajando! ¡Le está viviendo el espacio perro! ¡Agarre ese jinete! ¡Vaya! ¡Se va! ¡En cuento de cintura! ¡Hacia atrás! ¡Ya no me trae vuelta! ¡Ahí está el jinete manteniendo! ¡Esto se debe de aplaudir! ¡Sí señor! ¡La latina de las jugadas! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Lo abrazó! ¡Lo apretó! ¡Y hoy está el desempeño final! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Gracias.